El Procurador Provincial solicita información sobre el contrato de la asesora legal externa del alcalde Jaime López, luego de la emisión de un audio donde se le escucha a quién sería Cristel Contreras Palomino, asesora externa de la comuna Huanca, alertando sobre la sentencia emitida por el quinto juzgado anticorrupción. Se verán los nexos que tiene con la entidad del Estado. La Procuraduría Pública Municipal, como es de conocimiento de todos, defiende y representa la Municipalidad Provincial de Huancaio. Y nosotros, tomado conocimiento al respecto, hemos solicitado la información a la Oficina de Administración a fin de que nos informe el vínculo laboral que tiene en este caso la abogada Tristel Palomino, a fin de hacer un análisis jurídico y valoración de los documentos pertinentes para realizar las acciones legales pertinentes ante los órganos pertinentes a fin de deslindar, en este caso, su conducta, la forma como ella está laborando a nivel de la Municipalidad Provincial de Huancaio. Los trabajos por terceros se deben llevar externamente, por ello se evaluará la forma de contrato que tiene la señorita Tristel. Revisar el contrato, si ha sido, como me está señalando, que es consultora externa, ella tiene que laborar externamente, se puede decir, orientar en el tema de lo que ha sido contratado, si es en materia laboral, si es en materia municipal, si es en materia penal. En ese sentido, para poder yo establecer y dar un criterio, una información correcta, tendría que tener su contrato y decirles cuál ha sido la modalidad de contrato, en este caso, de la abogada. O sea, por característica, en todas las instituciones públicas, cuando uno presta un servicio por terceros, lo hace externamente. No tiene que estar permanentemente en la Municipalidad o en una institución pública. Se espera la entrega del informe por parte del área de administración para determinar si existiese algún tipo de delito incurrido por la funcionaria, por el uso de bienes del Estado o por si existe algún acto delictivo. Efectivo, dice. No, no lo han suspendido, porque la suspensión, cuando es la suspensión, como lo de Calderón, ¿no ves? Hasta que se apele, queda suspendida la pena hasta que se apele. Pero en tu caso, en tan maldita, lo ha puesto efectivo. Y llamando a la policía para que haga efectivo esa sentencia. Cuatro años y ocho meses. Andate mejor, no, no, no van a poder entrar, no es con allanamiento. Este, ¿conoces tres o de dónde te vas a ir a tres o a Allanama? Ya, hay que, ¿estás ahí ahorita? Porque yo no estoy yendo a la Muni, pensé que se ibas a la Muni. Ya, ¿qué? No, 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 no van a entrar, porque van a ver tu DM en el domicilio seguramente y te van a pedir allanamiento. Pero hasta que pidan allanamiento, tienes que irte a, puedes irte mañana o en la noche a esa vez. Claro, si hay algún hecho delictivo que algún funcionario o algún servidor público o alguna, alguna persona que ha sido contratado externamente haya cometido algún hecho delictivo, nosotros como procuraduría y en defensa de la municipalidad tengan la seguridad que vamos a interponer las acciones legales correspondientes. ¿Qué es lo que se puede hacer?